Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas, se ha dado a conocer el fallecimiento de Carla Torres Rangel, una ex futbolista del León Femenil que ha conmocionado a muchísimas personas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y de qué murió particularmente esta popular y joven deportista? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Y es que el fútbol mexicano vuelve a vestirse de luto, esta vez por el fallecimiento de Carla Yvette Torres Rangel del fútbol femenino, y también es jugadora del Club León quien perdió la vida durante las primeras horas de este viernes 16 de febrero. Y es que para los que no lo sepan, estamos hablando de una deportista que apenas tenía 23 años de edad y que lamentablemente pereció debido a un hecho lamentable. Como un dato curioso, Carla Torres debutó en la apertura 2017, aquel 11 de septiembre de ese año, con apenas 16 ante el Guadalajara y su último torneo como futbolista, fue en la apertura 2019 dejado de lado el deporte para enfocarse en sus estudios. Y es que actualmente incluso estaba estudiando el octavo semestre de la carrera de arquitectura en la Universidad de la Salle del Bajío, hasta que lamentablemente el día de hoy pereció. Pero, ¿de qué murió exactamente esa popular deportista? Pues de acuerdo a distintos reportes de medios de comunicación, Carla Yvette Torres tuvo un incidente automovilístico cerca de la 1 de la mañana de este viernes, mientras circulaba sobre el Boulevard de las Torres, casi en la esquina, con paseo del Moral en la ciudad de León. La exjugadora conducía el vehículo a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y colisionara contra una jardinera volcando entonces el vehículo. Carla Torres también estaba acompañado por otra persona, que afortunadamente se salvó, mientras que la exjugadora ya no presentaba signos vitales al momento de haber llegado los profesionales. Indudablemente, esta es una noticia lamentable, que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares.